RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Seguimos aquí en RadioTubers, estamos en directo la número 1, hoy está con nosotros Marina Yers. Yo te voy a hacer una pregunta, Marina, antes de hacer este challenge. Dime, dime. ¿A ti te gusta Becky G? Me encanta Becky G y me gustan mayores. Pues mira, este jueves... Es que si no, difícil, ¿eh? Porque teniendo 18... Este jueves estará con nosotros Becky G en RadioTubers. Becky G estará con nosotros, si quieres venir de público envía un correo con nombre, apellidos, DNI, teléfono... Uri. A RadioTubers, arroba los 40.com y pon el asunto público. Yo puedo venir de público, yo puedo. Y yo también. Sí, 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 vale. Yo puedo, ¿me dejas? A ver, ¿quién quieres? Nosotros vendremos con boina, porque como le gustan mayores... ¿Quieres venir, R? Sí. ¿Quieres venir, Marina? Sí. ¿Quieres venir, Manuel? Qué remedio. Anda, claro. ¿Quieres venir, Chema? Hombre, yo vengo, por favor. Si nosotros trabajamos aquí... Pues no estáis invitados, estaré yo solo con lo que yo. ¿Cómo? Estáis todos invitados, todos invitados. Maldito, espera. Todos invitados. Esto será este jueves, vosotros también podéis venir de público. Pero una cosa, Marina, vamos a hacer un challenge. Cuéntame, una broma, ¿verdad? Una broma de Halloween. Vamos a hacerle una broma a Salva, que es tu chico, que además estuvo la semana pasada... Mi churri. Tu churri, que estuvo la semana pasada con nosotros en RadioTubers. Sí. ¿Tú lo escuchaste? Un poco. Vaya, vaya. Es que lo estaba escuchando desde Ucrania, era complicado. ¿Estabas en Ucrania? Sí. Jolín. ¿Tú crees que Salva te estará escuchando hoy? Tiene muchas cosas que hacer. Nos lo dijo. Este es el típico momento en el que puede haber una disputa con Yugal, porque ella la escuchó, pero él no. Por eso le vamos a hacer una broma a su chico. Vamos a llamarle en directo y tú tienes que contarle una historia, Marina. Vamos a hacer, pues, que le llamas para quedar. Sí. Vale, pues para salir, para ir al cine, para ir a un restaurante, para lo que es de la gana. Una típica cita de novios. Pero dentro de esa cita, dentro de ese... de lo que ves hablando, de lo que vas hablando, tienes que poner estas tres palabras o frases. La primera es esta. Estatut. Estatut. ¿Qué significa? Hostia, pues buena pregunta. Es un tema político. Bueno, pues Cataluña. Le te pregunta, ¿qué significa? No sabes explicártelo. Hombre, es que explicártelo Cataluña. Es que explicártelo ahora. Ahora dice ahora por lo del estatut, ¿no? Vale, Marina, tienes que decir una palabra que es Cataluña. La siguiente es... Tengo una conjuntivitis muy contagiosa. ¿Eso no es una palabra? Ha dicho frase o palabra. Frase o palabra. Vale, vale. Cataluña... Tengo una conjuntivitis muy aguda en Cataluña. Bueno, no tiene por qué... Pueden crear una prefe como tú, Quir. No tiene por qué ir pegada ni nada. Vale. Y la siguiente... ¿Tu familia dónde vive? Mi madre en Málaga. Vale, perfecto. La siguiente es... Quiero presentarte a mi madre. Ah, genial. Perfecto. A ver qué dice su novio. Vamos a llevar a su novio y tienes que... Chema, tú nos miras, ¿vale? Tienes que entrar con estas... O sea, tienes que poner estas tres palabras. Una es Cataluña. La otra es... Tengo una conjuntivitis muy contagiosa. Y la otra es... Quiero presentarte a mi madre. ¿Vale? Estamos llamando a su novio. Pueden ser varias frases. Sí, sí, sí. Claro, claro. Tú vas hablando. Y cuando puedas las metes. Un niño que caló. Pongamos en contexto. Su novio es youtuber. Sí, sí, sí. Tiene mucho dinero. Estamos llamando. Sí. Hola, amor. ¿Qué número es ese? Cari, que te llamo de otro número. Que tengo el móvil sin batería. Hostia. Se te tiran. Dime que estás haciendo la maleta. Que... ¿Cuándo vienes pa' mi casa? Ay, no te conté. No te conté. Espérate. Es que mira. Me quiero ir a Cataluña. Porque resulta que... Bueno, que... El tema de la independencia y tal... Tú sabes que a mí me atrae mucho ese tema. Entonces yo quiero ir pa' allá. Y bueno, pues... No sé si me querrías acompañar o algo, Chur. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que...? Me estás picando a muerte, eh. Cari. Bueno, no a toda Cataluña. Barcelona. No sé. Lo que tú quieras. Barcelona estuve hace nada. Pero bueno, si quieres, vamos. A mí me da igual. Vale. ¿Sí? En lo del... Más fan. ¿Tú vas conmigo al fin del mundo? Sí, claro. Vale. Se te mira que... Y bueno. Ay. Y... ¿Qué estás haciendo ahora mismo? La maleta. La maleta estoy haciendo. Que voy un poquito más de tiempo. Ay, te vienes ahora pa' mi casa, ¿no? Te estaba escuchando antes lo de la radio. ¿A qué hora te vienes? Pues... No sé. Termino la maleta en cinco minutos, recojo mis cosas y me voy para allá. Vale. Bueno, que sepas que hoy por la noche vas a tener que aguantar mucho porque es que tengo una congentivitis muy contagiosa. No sé si vas a querer venir de verdad. Eso va en serio. A ver, si quieres puedes venir conmigo a urgencia. Son cinco horas. Qué drama, son cinco horas. Se van rapidos. Cari, porque tú sabes que en urgencia se tarda cinco horas. Pero tú me estás explicando... O sea, cómo te ha entrado una congentivitis ahora si hace nada... Es que no te lo he contado. Bueno, pues nada, pues seguir a urgencia. Si hay que ir a urgencia, seguir a urgencia. Vale. Tú conmigo al fin del mundo, ¿verdad? Ay, sí. Escúchame, estuve el otro día hablando con mi madre de cosas, nada y tal. Y me volvió a preguntar sobre ti, que qué tal contigo en Madrid y tal y cual. Y me ha dicho que si quieres conocerla. ¿Esta llamada qué es? No, Cari, porque te estoy diciendo todas las novedades del momento, que hace una hora ya que no hablo contigo. Bueno, media hora. No, cuarenta minutos. Que, pues, sí, dile que sí. Sí, ¿no? Yo vuelvo de Málaga. ¿Y nos vamos a Cataluña todos juntos? Se te está mirando a muerte. ¡Salva, buenas noches! Estamos en directo a los cuarenta, ¿cómo estás? Es falta más grave, tío. Oye, tío, ¿has aguantado a muerte todo? ¿Has aguantado muy bien? ¡Holta, menos mal que no la he cagado ahora! Bueno, porque te está llamando... Porque has dicho que le acompañabas a urgencias y no has dicho, plan, yo no te acompaño de nada. Pero la segunda pregunta de te vienes conmigo al fin del mundo, en la segunda he hecho un... Bueno, vale. Sí, sí, sí. Es que después de Cataluña la conjuntivitis y la madre ya dice, bueno, yo qué sé. Oye, ¿qué tal, Salva? ¿Cómo estás? He flipado un poco. Pues nada, aquí recogiendo alguna bolita de plástico de mi cuarto y yo haciendo la maleta. Vale, vale. Que estábamos aquí pasándolo genial con Marina. Lo has hecho muy bien. Un aplauso para Marina. Yo también me aplaudo. Lo has hecho muy bien, ¿eh, Marina? Muchas gracias. Muy convincente. El challenge totalmente superado por Marina ayer. Salva, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, mi amor. Oye, ¿quieres decirle algo ahora que te está escuchando toda España? Que te quiero mucho. Yo también, mi amor. Dile algo terrorífico, ya que es Halloween. Tengo la regla. ¡Gol! ¡Gol, gol por la escuadra, gol! Gracias, Salva. Venga, hasta luego. Cuidado para Salva, Dualco, que estuvo el otro día con nosotros. Lo has hecho muy bien, Marina. Vamos a hablaros de otra cosa. Porque hoy tenemos público. Quédate aquí con nosotros, que quiero que escuches a nuestro público. Y quiero hablar con ellos. ¿De qué va disfrazado nuestro público? Para que la gente lo pueda escuchar. En un momento María Errejón nos los presenta. No, no. Es que hay un tema con el público que tiene María Errejón hoy. No, María desde la cabina. Le da mucho miedo a una persona del público. No, no, ay, no. ¡No puedes ni mirarlo! Que no, que no, que no me hace risa. No os lo perdáis. Vamos a vivir un momento monstruoso aquí en Radiotubers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!